Dame to, dame to, suelta to, suelta 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 to, suelta to, entrega, entrega Suelta la prendo, te llenas de agujero, suelta la prendo, te llenas de agujero, suelta la prendo, te llenas de agujero, búscate pero en los frontiers joloperos Suelta la prendo, te llenas de agujero, suelta la prendo, te llenas de agujero, suelta la prendo, te llenas de agujero, búscate pero en los frontiers joloperos Dame to, dame to, suelta to, suelta to, si no coopera su cachazo se le dio Dame to, dame to, suelta to, suelta to Si no coopera su plamazo se le dio Aquí el tigre se embala más rápido que una bala Si le sacan un cañón y se lo ponen en la cara Aquí nadie está seguro, R15 es tu manada Los tigers dan gritos, suplica, no me hagas nada El brillo de tu diamante te convierte encarnada Por el oro, canto al oro, tu gente tan amarrada Por tranquilo y tu cadena, tu familia secuestrada Tu contrato fue incultable que lo tuyo te quitaran Entrega, entrega, o ruego por tu vida A tu pertenencio, sangra por la herida Entrega, entrega, o ruego por tu vida O da tu pertenencio, sangra por la herida Dame to, dame to, suelta to, suelta to Si no coopera su cachazo se le dio Dame to, dame to, suelta to, suelta to Si no coopera su plamazo se le dio Suelta la prenda, te llenas de agujero Suelta la prenda, te llenas de agujero Suelta la prenda, te llenas de agujero Búscate, pero no front, que hay jolopero Suelta la prenda, te llenas de agujero Suelta la prenda, te llenas de agujero Suelta la prenda, te llenas de agujero Búscate, pero no front, que hay jolopero La que vive del burto, le quitan su dinero Dante, lo palomo, hoy te ventuero No me gusta el abuso, pero el cash está primero Me gozo tu cuarto, jangueando con los cueros Strip, el botella, billete en el suelo No me duele, gastarlo, lo consigo de nuevo Tu gelba está pa' mí, por el brillo, desde luego Rebaron, a Miri Ferragamo, tenemos A todos sofocados, porque siempre lo aprendemos Rompemos en el club y pa' la calle de nuevo Asalto, asalto, los monos tan lejos Mi trabajo es osea, entrega todo, mamá Dame todo, dame todo, suelta todo, suelta todo Si no coopera, su cachazo se le dio Dame todo, dame todo, suelta todo, suelta todo Si no coopera, su plamezo se le dio Suelta la prenda, te llenas de agujero Suelta la prenda, te llenas de agujero Suelta la prenda, te llenas de agujero Búscate, pero en los frontiers, jolopero Suelta la prenda, te llenas de agujero Suelta la prenda, te llenas de agujero Suelta la prenda, te llenas de agujero Búscate, pero en los frontiers, jolopero Báile, LR.R Miki La Pauta El productor del Quilombo Yaciel Ring Rang Music De la Victoria City Freco, taller, el puré Ando con la experiencia del viejo Y con la Betty activo Pa' cualquier que frontee